Adelante, por favor. Gracias, señores procuradores territoriales, señores procuradores regionales de los departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima, señores procuradores distritales de Bogotá, señores procuradores provinciales, señores procuradores judiciales, en fin, todos aquellos funcionarios que han sido fundamentales para nuestra gestión. Esta es ya nuestra tercera parada, nuestra tercera etapa en esta Vuelta a Colombia, que ha sido un recorrido por todas las regiones del país que hemos denominado nuestro legado en los territorios. Hace cuatro años, cuando comenzamos, empezó una grandísima apuesta por construir esta Procuraduría Ciudadana. Prometimos, como lo hemos repetido muchas veces, y no se les olvide esa trilogía con la Constitución en la mano, con el corazón al lado de las víctimas y con los pies en los territorios. Creo que hemos podido demostrar que garantizando derechos transformamos vidas, y yo creo que hay muchas historias de ciudadanos ordinarios cuya vida fue de alguna manera modificada positivamente por las acciones de esta Procuraduría General, que normalmente es vista simplemente con ese carácter imperativo, pero que es mucho lo que hemos logrado en materia de prevención a la hora de evitar la violación de derechos de los colombianos y en materia de intervención judicial con ese mismo propósito. Porque tenemos muchos hechos y cifras para mostrar. Esto no ha sido simple retórica. Y este proceso, este ejercicio de rendición de cuenta regional, va precisamente en esta tarea, que no ha sido una tarea fácil, porque ha arrancado de recuperar la confianza de los ciudadanos, lo hemos dicho desde el primer día. Tal vez esa ha sido la gran conquista que ha logrado este Ministerio Público, que la gente vuelva a creer en la Procuraduría General de la Nación. Que la vea como una institución cercana, amiga, protectora, defensora de derechos. Que yo creo que ese fue el objetivo que nos trazamos desde el primer día. Por eso nuestro propósito fue acortar esas distancias con los ciudadanos y tratar a partir de los consensos ciudadanos, dentro de esa lógica siempre de buscar el diálogo, arrancando del primero y más importante de todos, que es el consenso alrededor de nuestra Constitución. Donde están la mayoría de las respuestas a las inquietudes que tienen los colombianos en este proceso de desarrollo. Porque como lo hemos repetido mil veces, el proceso de desarrollo económico y social que necesita Colombia como un político. Pues eso de garantía y de defensa de derechos. Por eso yo quiero dar las gracias de nuevo a la ciudadanía por el trabajo conjunto con nosotros y el haber podido construir colectivamente estos resultados. Evidentemente es mucho lo que hay por hacer todavía. Nos golpeó esta pandemia, pero hoy estuvimos firmes, como lo acaba de recordar la doctora Miriam Méndez, con esos casi 100 informes territoriales, con esa conexión de la delegada con los territorios de Colombia. Nos falta mucho, pero es mucho lo que hemos conseguido. Son muchos los caminos que hemos pavimentado, caminos que no existían además de interacción con la ciudadanía. Todo siempre bajo un vehículo común, el diálogo permanente que nos permite siempre reconocer al otro, que nos permite escuchar las necesidades de todos los sectores, especialmente de los más marginados, y construir de ahí en adelante política pública como lo hemos hecho en muchas ocasiones. La delegada de entidades territoriales no ha sido simplemente un instrumento. Ha sido protagonista, actor fundamental de creación, de construcción, de metodologías innovadoras que permitieron conectar los territorios de Colombia con el centro del país y empoderar a esta ciudadanía. Hoy estamos, como les decía, con tres departamentos y con el Distrito Capital, y por eso hemos querido que sean principalmente los encargados de toda esta gestión, los procuradores territoriales quienes les cuenten a ustedes lo que hemos conseguido en estos años en esta región central tan importante para el país donde no solo está la capital de la República, sino los centros de poder público y donde necesariamente las áreas rurales que también existen en estos departamentos fundamentales a la hora de los beneficios de la acción de este Ministerio Público. Yo quiero insistir tanto en lo que hemos conseguido como en los retos que nos quedan para estos 42 días a partir de hoy. Yo les pido en ese sentido que no bajemos la guardia, que no nos conformemos con lo que hemos hecho, porque 40 días es mucho y hay tareas por concluir. Les hemos pedido además a ustedes que hoy firmen aquí virtualmente cinco compromisos con la ciudadanía y con el país. Y los invito a honrarlos de aquí al próximo 15 de enero. Son seis semanas, yo sé, con la Navidad incorporada, pero este año ha sido tan atípico que nos toca seguir trabajando hasta el último día, porque estamos absolutamente convencidos que este país sigue necesitando, y particularmente esta región centro, un ministerio público activo que siga enfrentando a la pandemia, que enfrente y trate de mostrarle soluciones a esta ola invernal, a esta emergencia invernal que está habiendo Colombia en este momento que, como siempre, en términos de quién paga los platos rotos, son los más vulnerables, los más vulnerables que nosotros tenemos que proteger. No se olviden de eso. Esa ha sido nuestra divisa desde el día cero también. Por eso los invito a que sigamos con las acciones preventivas, con las acciones de intervención, con las acciones disciplinarias, en el caso también de los procuradores judiciales. Y todos esos elementos de protección de las víctimas que ha sido tan central en esta región, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la situación de las personas privadas de la libertad, de los recursos públicos que muchas veces se dilapidan para enfrentar estas emergencias, siguen siendo nuestro objetivo en estos cuarenta y tantos días que nos quedan. Ese compromiso de la Procuraduría es esencial para demostrar de lo que somos capaces con todo el empeño que hemos puesto. Y ese objetivo ha ido siempre, fíjense ustedes, hacia las reformas sociales que necesita este país. Estamos lejos de aquella época en que las reformas sociales eran la bandera de un sector ideológico. Hoy las reformas sociales, porque así lo definió la Constitución del 91, hacen parte de la construcción de ese Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho está basado en las reformas sociales, en los pactos sociales que necesitamos construir, mantener y fortalecer en este momento, siempre por la vía del diálogo. Nosotros no podemos permitir que prospere un Estado que desatiende esos llamados de la ciudadanía y permanecer en las vías tradicionales que sabemos en el grado de pobreza y desigualdad en que nos han tenido, teniendo en cuenta además todo ese peaje tan grande que hemos tenido que pagar y particularmente las personas que están en situaciones de vulnerabilidad en este momento de pandemia. Yo como voy a referir muy brevemente, porque aquí la voz cantante la tendrán los procuradores territoriales. Nuestros legados en Bogotá, en Cundinamarca, en Huila y Tolima. Y yo quiero arrancar precisamente de los impactos que ha logrado la gestión de este Ministerio Público en la vida de las... Ese universo de nueve millones de víctimas a nivel nacional, en el caso particular de esta región, lo que hemos hecho por la vía de vigilar la implementación del Acuerdo de Paz. En los niños beneficiarios del PAE, que son víctimas también de la corrupción, en el medio ambiente, donde hay víctimas colectivas de la corrupción o en el sistema de salud. Hemos insistido siempre que ese concepto, no solo de víctimas del conflicto, sino de víctimas de la corrupción, es un concepto que requiere, además, fundamentación de carácter legal, como se lo solicitamos al gobierno que se incorporara en el proyecto de ética pública, y se está presentado con mensaje de urgencia al Congreso. Eso es tan importante que esto, además, lo construyamos con los ciudadanos. Y les quiero mencionar solo unos diez temas que, además, van a ser ya explicados en mayor detalle por los procuradores territoriales. Primero, solo en el año 2019 orientamos y acompañamos a más de 2.500 víctimas en el Centro de Atención al Público en Bogotá. Fueron más de 365 solicitudes de ayuda humanitaria, 477 medidas de reparación a víctimas del conflicto. Más todo el apoyo que ha significado, como nos hemos volcado, sobre esos colectivos. Nuestras intervenciones, por ejemplo, de atención a la primera infancia en los espacios de reincorporación, ligados, por supuesto, al Acuerdo de Paz en el Departamento del Tolima en el año 19 y 20, permitieron avances muy significativos en esa materia. Bogotá ha alojado, ustedes lo saben, buena parte de la protesta ciudadana que comenzó con el paro nacional del año pasado. Y ahí hemos estado garantizando el derecho a la protesta y el derecho que tienen los demás ciudadanos de que sus propiedades y su vida también sea respetada. Y en ese sentido, hemos trabajado por la vida del diálogo tanto con los manifestantes como con ciudadanas que tienen preocupaciones en este campo. Tenemos circulares, guías, con instituciones concretas para el acompañamiento del Ministerio Público y las movilizaciones que se dio en casi la mayoría de ellas. Logramos en casos tan dolorosos como el de Dilan Cruz que la Corte Constitucional emitiera una opinión y proscribiera el uso, prohibiera el uso de la escopeta calibre 12 en estas manifestaciones. Y ahí pusimos la tecnología que hemos desarrollado en lo que ya es una Procuraduría Digital y de Futuro, un tablero de control inteligente a partir de modelos analíticos para hacer seguimiento a esa sentencia de la Corte sobre protestas en tiempo real. Como saben, a raíz de los hechos del 8 y 9 de septiembre en Bogotá, donde hay muchas investigaciones y particularmente la delegada fuerza de publicación muy efectiva en esa dirección, pues hemos estado muy presentes en la defensa de los derechos de la gente. En cuarto lugar, hemos redoblado los esfuerzos de cara a la situación carcelaria. Ustedes saben que si hay alguien olvidado completamente es todo ese colectivo que está en el sistema penitenciario colombiano. Eso es un infierno, como lo sabemos todos, y sigue siéndolo. Realizamos más de mil visitas a los centros penitenciarios y carcelarios de la región, particularmente en los municipios de Huachetá, Huatés, Ipaquira y Bogotá. Como resultado de esas visitas, hicimos alertas sobre situaciones de hacinamiento que han generado consecuencias positivas para las personas privadas de la libertad, o incluso pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura que ordenaron resolver la situación jurídica de todas las personas detenidas preventivamente. Frente a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, otra de las grandes metas de esta Procuraduría ha sido precisamente lo que logramos en el marco de las audiencias de lucha contra la trata de personas y la explotación sexual, como lo lideramos en el caso de tres pactos que se suscribieron en el corredor con Dinamarca-Tolima y en la ciudad de Bogotá. Actuamos de cara a la vigilancia sobre la cantidad de atrocidades que se han cometido con la alimentación de los niños, particularmente de cara al programa de alimentación escolar, al sistema de salud, al medio ambiente, a los planes de ordenamiento territorial, como ya lo mencionaba la doctora Miriam, y a la implementación del Acuerdo de Paz. Ahí, por ejemplo, le prestamos asistencia técnica y apoyo a los procesos del PAE en municipios como Girardot, Pitalito, Neiva y Huila. Como resultado de esas investigaciones, hubo sanciones disciplinarias para alcaldes en el departamento de Huila y juicios disciplinarios, por ejemplo, autoridades municipales en Soacha, Cundinamarca. En materia de salud, hemos estado muy activos con nuestras competencias de intervención. Allí iniciamos una acción popular contra el Ministerio de Salud, solicitando la expedición de un nuevo régimen de controles de medicamentos. Ustedes saben, el tema de los precios de los medicamentos sigue siendo una vergüenza internacional por la ausencia de esos controles y el abuso que se comete con los usuarios, que son los enfermos y los afectados por carencias en materia de salud pública. Hemos seguido de frente el proceso de Medimás. Allí, desde el día primero, iniciamos acciones populares. La superintendencia de salud, como resultado de estas acciones de la Procuraduría, ha tomado medidas en el caso de esa EPS y de otras tantas. Desde el primer momento, manifestamos las dificultades que tenían las autoridades territoriales en materia de falencias con las unidades de cuidado intensivo comenzando la pandemia. Y eso llevó a que se adoptaran medidas rápidas y que se diseñaron unos planes periódicos de expansión en esa materia. Estuvimos en el aeropuerto El Dorado en esa primera semana de inicio del confinamiento, además resaltando la importancia de lo que debían ser los controles, las adecuaciones en las instituciones del aeropuerto para acoger todas esas medidas de bioseguridad que hoy hacen parte ya de nuestra vida ordinaria. En materia ambiental, por ejemplo, hemos ejercido las tres competencias misionales en materia preventiva, disciplinaria e intervención. Por ejemplo, en el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre y la operación del relleno sanitario Doña Juan. Una gran conclusión de todo esto porque no quiero tomarme el tiempo que es de la gente que ha estado enfrente poniéndole la cara a la ciudadanía y logrando estas transformaciones debidas por el lado de la defensa de los derechos de la gente, debo decir que nuestro objetivo desde el primer día fue no permitir el naufragio de la paz. No porque fuera resultado de un acuerdo que hoy divide al país tristemente, sino porque es uno de los momentos esenciales para que aquí vuelva la reconciliación y se den las reformas sociales que necesita Colombia. Y por eso uno de los grandes retos ha sido responder con toda la altura y con todo el profesionalismo en una delegada específica la doctora Elena Ambrosi nos va a acompañar precisamente en uno de los paneles que sigue para darle el seguimiento adecuado el que nos tocaba por obligación al acuerdo. Por eso creamos esa delegada para seguimiento de los acuerdos, por eso creamos la delegada de asuntos técnicos, de asuntos étnicos. Ayer tuvimos una gran audiencia con todas las poblaciones étnicas de Colombia y eso ha sido uno de los grandes logros de esta procuraduría, más cuatro procuradurías delegadas ante la justicia especial para la paz. Todo ello unado a todas las herramientas de analítica, de georreferenciación, a nuestra procuraduría móvil que ya mencionó nuestra delegada de entidades territoriales que ha sido acercar los servicios y el compromiso de la procuraduría con los derechos de los colombianos. Todo eso además en la necesidad por ejemplo de proteger también en el marco del acuerdo la seguridad de los excombatientes. Hemos insistido tanto en el estatuto de oposición recientemente en toda la controversia sobre el código electoral ustedes lo han oído hemos insistido mucho en que este tipo de legislación tiene que respetar los derechos de la oposición y no ser simplemente una instancia más apabullante y atropelladora de los derechos de la oposición. Igualmente en el tema de políticas de minas antipersonal hemos estado sumamente activos. Pero yo diría que el legado más importante también lo mencionamos desde la primera semana ha sido el hacer valer los derechos de las víctimas como centro de nuestro trabajo y como epicentro del acuerdo de paz. Por eso incidimos y celebramos la prórroga de la ley de víctimas que dan retos grandísimos en materia de financiación de la ley de víctimas pero bueno ahí seguimos y yo espero que la próxima administración continúe en esta misma línea. Por eso quisimos además el panel de hoy abordara los desafíos del acuerdo de paz desde la voz de las mujeres en el territorio. Todos sabemos el papel de víctimas primeras que ha jugado las mujeres en todos los acuerdos de paz y me parece que esa es una reflexión clave en este momento cuando estamos cerrando nuestros compromisos en esta gestión de cuatro años al frente de la Procuraduría General de la Nación. Pero en lo que no hemos desistido y eso lo hago lo digo para cerrar esta intervención es en el diálogo como la herramienta insustituible inequívoca fundamental para seguir tratando de construir esos acuerdos que es posible esos consensos que no tienen por qué esquivarnos independientemente la gente crea que la solución de Colombia sigue siendo el extremismo la polarización y la ruptura. Nosotros no creemos que ese sea el camino y lo hemos venido demostrando con esas acciones. Por eso quiero terminar dándole una felicitación a todos los funcionarios de la Procuraduría que han hecho posible estas acciones y seguir con la bandera adelante hasta el último minuto del último día que estemos en el Ministerio Público y cuando salgamos seguiremos defendiendo a capa y espada este legado que estamos dejando. Muchas gracias a todos y que tengan muchos éxitos en esta jornada.